Rafa Geek 2013, bienvenidos Necesitaremos cartulina, compás, tijeras, lápiz, transportador Una regla, pegante, una botella de plástico y posporos o un encendedor Lo primero que haremos será rodear la botella con la cartulina y de esa manera conoceremos su perímetro, lo marcamos con el lápiz Con el compás mediremos el radio que tiene la botella, de esta forma Este es el desarrollo del cono, para calcular la A haremos la raíz cuadrada de la altura Al cuadrado, más el radio al cuadrado Y para calcular el ángulo, multiplicaremos 360 por el radio Y lo dividiremos sobre el lado A, que ya hemos calculado anteriormente Utilizando el lápiz, el compás, la regla y el transportador Vamos a trazar el cono que será la punta de nuestro cohete Lo recortamos con las tijeras Aplicamos el pegante en las pestañas que dejamos anteriormente Y también en los bordes del cilindro Utilizando las tijeras le abrimos un pequeño agujero a la tapa de la botella Introducimos la botella dentro del cohete de cartulina que hemos hecho anteriormente Y va a quedar así Bonito, ¿no? Se ve súper chévere Tomamos un poco de alcohol Y lo colocamos dentro de la botella Tapamos una batalla fuertemente Para que el alcohol se evapore Y se mezcle con el aire Dentro de la botella Y ahora solamente falta tomar un fósforo, prenderlo y acercarlo al agujero de la botella Utilizando un guante protector Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Uy, que divertido muchachos Simplemente esto lo vamos a mirar Como funciona ¿Cómo está? ¡Dale, más el zizido de la botella! ¡Dale, más el reto! ¡Dale, más el reto! Bueno amigos Si les gusto el video Denle me gusta Comentenlo Y compartanlo con sus amigos En sus redes sociales Si quieren recibir más videos Suscribanse a mi canal Y si quieren ver más videos ahora mismo Visiten mi canal Muchas gracias por su atención Yo soy Rafa Gek Y espero tengan un buen día